Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, sé que me estás mirando. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, te miro, me miras, te invito a volar. Mis brazos son alas, te llevan a soñar. Parece irreal lo que te quiero hacer, lo que no he hecho jamás. Por ti te lo traje, los horas de morir, me maquillaste así. A ver si te interrán, que me lo ganas. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, voy a bajar mi vestir. Voy a bajar tu cara, con mis caricias, voy a bajar mi vestir. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, voy a bajar mi vestir. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, voy a bajar mi vestir. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, voy a bajar mi vestir. Voy a bajar mi vestir, por todo tu cuerpo, voy a bajar mi vestir. ¡Gracias!